Gracias. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Doctor Messi con dos. Doctor Luque Mariño, ¿cómo anda? Doctor Morra, ¿cómo anda? Buenas tardes, doctor González. Hola, doctor González. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Felipe? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien, Felipe? ¿Tanto tiempo? Realmente, tanto tiempo. ¿Cómo andas vos? Bien, bien. Carlos Toceli, muchas gracias por estar presente. Hola, Ale. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Gracias a todos. Ya están presentes los organizadores, los disertantes, todos. Si les parece, vamos a esperar unos minutitos, porque son las 18 en punto recién. Tenemos mil inscriptos a la jornada de hoy. No creo que se terminen de conectar todos, porque habitualmente sucede de ese modo. Pero de los mil inscriptos seguramente llegaremos por los 600, no tengo duda. Así que aguardemos, si les parece, un ratito para poder dar inicio. Sí, yo creo que es lo prudente, Santiago, que se espere unos minutos y que se incorpore toda la gente que está en el tema. Que quiere ávidamente conocer de las reformas y de la aplicación de la misma. Así es. Así que, bueno, esperemos unos minutos. Ya llegamos casi 200 personas conectadas. Yo tengo una presentación para que compartamos. No sé si conviene que la comparta desde el colegio, o si la voy haciendo yo mientras hablo. Usted la puede hacer mientras habla. Si a usted le parece cómodo, lo puede hacer usted directamente, doctora. En realidad, te soy sincera, el problema que tengo siempre con esas presentaciones es que no veo. Entonces veo solamente el PowerPoint en la pantalla, y es como que estoy hablándole al ente. Entonces suelen los chicos de la ascripción hacerme ellos el PowerPoint para que yo pueda ver las caritas. Aunque más no sea, qué sé yo, que me digan cara de asombro de qué está diciendo esta mujer. Pero si no es como difícil. Pero en el paso ya me dramma. Bueno, pero como prefiera, doctora. Si no, le mandamos a los coordinadores. El tema, Valeria, que ya de por sí esta virtualidad es difícil. Es difícil, es difícil. Hablarle a una computadora. Y bueno, pero es la que nos toca. Eso es lo que yo digo. A mí me dicen, vos preferís las audiencias virtuales. No, yo quiero la presencialidad. Lo que pasa es que si no nos dejan, si no podemos ingresar, si no podés tomar audiencia, ¿qué vas a hacer? No podés estar así. Pero bueno, me cuesta un poco. Te digo que acá mis hijos me dan una mano bárbara, porque yo soy tremenda. Me dicen, mami, vos sos la que hasta ves tecnología. Me gasta. Ahí está presente también el doctor Ignacio Segura. Lo vi recién. No lo encuentro en este momento. Son ya 237 personas. ¿Acá están pidiendo, Santi? ¿Cómo andás? ¿Santi? Pasa que estoy con el celular, por eso desactivé el audio. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, doctor. Hola, Ignacio. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andás? Bueno, un gusto que estés vos presente, que preside este colegio que se destaca por actividades, sobre todo académicas, tratando de transmitir un poco y contener a los profesionales en toda esta necesidad de hacerse conocimiento jurídico y con todas estas reformas y demás. Y sí, nosotros hemos apoyado toda la actividad académica durante todo el año 2020, con la dificultad que generó la pandemia, como recién decían ustedes. No es fácil a veces interactuar por medios virtuales, pero fue la herramienta que tuvimos a nuestro alcance para poder seguir conectados y obviamente articulando con la abogacía de Córdoba para que el colegio pudiera seguir viniendo toda la capacitación y toda la oferta académica, que la verdad fue superlativa durante el año 2020. Obviamente este año lo vamos a replicar y jerarquizar algo más. Y este tema de hoy es muy importante también, pero todo lo que es hacer un foro laboral, es muy importante la implementación de la ley, aunque sea parcial, pero es un paso hacia el verano. Sí, sí, yo creo que es un paso y ya estamos con la mudanza del foro completo al polo judicial. No, terminó justo ayer, hoy terminó. Por eso, ya está la mudanza completa. Sí, sí. Así que bueno, cuando Santiago diga, arrancamos. No, y está bueno aprovechar la oportunidad también para contarles a todas las que están ya conectados, que desde el área académica, desde el área laboral, las tres salas, en forma conjunta, que comanda el doctor Manzanael, están diagramando, además de estas jornadas que son de cortas, digamos, una diplomatura que va a tener una extensión más larga, por supuesto, va a ser distinta de esta modalidad. Esta modalidad, como saben ustedes, es gratuita y se pone a disposición de todos los colegas y las colegas para que puedan ayornarse, por supuesto, a las circunstancias actuales. Pero, en breve, vamos a poner en conocimiento, vamos a difundir esta diplomatura, que ya será, por supuesto, con ya un cursado periódico más profundo, con estudio, examen, con lo cual va a ser también una oferta, una nueva oferta académica importante para que todas puedan participar. Tenías que pasar el chivo este, Sandy, era lo convenido. Bueno, ya que están Carlos Tocelli y Valeria, ya saben que van a disertar en la diplomatura, los vamos a convocar, así que vamos a seguir con esto, Carlos y Valeria, así que muchas gracias. Bueno, si les parece arrancamos entonces, yo simplemente agradecerle a todos los presentes, por supuesto, a los colegas, a las colegas que se han conectado hoy, especialmente también a los moderadores, al doctor Alejandro Manzanares y Luque Mariño, que organizaron esta jornada, la de hoy y la del martes que viene, hoy a cargo de la doctora Valeria Miemici, y el lunes, perdón, no el martes, sino el lunes que viene, el lunes 29, a cargo del doctor Carlos Tocelli. En ambas jornadas se tratarán temas relacionados a las modificaciones a la ley 79-87. Agradecerles, por supuesto, muy especialmente a los dos disertantes también, y le doy la palabra, en todo caso, al doctor Ignacio Segura, para que haga un saludo de bienvenida, más allá de la conversación informal que hemos tenido, y después sí ya a los moderadores, para que hagan la presentación formal de la disertante de hoy. Bueno, muchas gracias, Santi. La verdad que esta es una actividad muy importante para nuestro colegio, más aún teniendo en cuenta que es la implementación de la reforma procesal a la ley del proceso de trabajo, una reforma que viene demorada en tiempo, pero esta implementación, para nosotros, es muy trascendental, para el labor litigante y aquel que ejerce su labor. Agradecer, obviamente, a toda la área académica del colegio, al doctor Manzanares como director de la Sala de Derecho de Trabajo, a todos los integrantes de la sala, al doctor Luque Magariño, al doctor Luis Ejuales, a todos aquellos que integran la Sala de Derecho de Trabajo en nuestro colegio, y obviamente también a la disertante, la doctora Mimesi, agradecerle el acompañamiento. Yo les cuento a todos los que están presentes en este Zoom que hemos conformado una mesa de trabajo para el fuero laboral, conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia, y bueno, una de las disertantes forma parte de esta mesa, que la finalidad de la mesa es justamente articular soluciones a la problemática del fuero, y justamente la implementación de esta reforma procesal, aunque sea de manera parcial, para nosotros es muy importante, ya que va a avanzar sobre un problema estructural del fuero, que es la mora que se ha acumulado durante el año 2020, consecuencia de la pandemia, y con un paletazo que todavía veníamos desde hace un tiempo, creemos que la forma es justamente esta, trabajar articuladamente entre el colegio, en representación de los abogados y abogados de Córdoba, y obviamente el Poder Judicial, con mesas integradas por justamente aquellos que administran justicia, que son los funcionarios y magistrados de, en este caso, el fuero laboral. Así que simplemente agradecerles, felicitar al área académica por esta actividad tan importante, obviamente invitar a todos los colegas que nos están acompañando en este Zoom a participar de todas las actividades que desarrollen el colegio. Así que muchas gracias, y bienvenido a todos de manera virtual. Bueno, gracias Nacho. Y bueno, a mí la modalidad del dictado de esta jornada es la siguiente, yo voy a presentar a la doctora Valeria Mimesi, vamos a silenciar todos los micrófonos, así ella puede exponer y no hay acople, como se dice, y luego, al finalizar la disertación de la doctora, vamos a abrir a las preguntas que las va a coordinar Fernando Luque Mariño a través del chat o de las preguntas que quieren hacer en forma oral. Así que, bueno, bajo esta premisa, es que la presento a la doctora Valeria Mimesi, que antes que nada le agradezco la participación y la predisposición, al igual que el doctor Carlos Tosseli, para el dictado de esta charla, y a todos los participantes y asistentes acá a la jornada. La doctora Valeria Mimesi, como todos la conocemos ya de amplia trayectoria en nuestro fuero de trabajo, ha sido asesora letrada, y actualmente es vocal de la Sala Séptima de la Cámara del Trabajo, es profesora de Derecho del Trabajo y de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, y es especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Bueno, Valeria, no sé si me olvidé de algo de tu presentación, y si no, te dejo a cargo del auditorio. Cualquier cosa, acá estamos, y suerte con tu disertación. Yo silencio mi micrófono, así queda. Bueno, no, pero antes que nada, muchísimas gracias por este espacio que nos brinda el colegio para poder hablar, evacuar, presentar dudas, en realidad, sobre esta nueva implementación de la Ley de Procedimiento Laboral. agradezco mucho este espacio que nos brindan a los miembros del Poder Judicial de poder mostrar también nuestro trabajo. Agradezco también al doctor Segura, que estamos en esa mesa de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia, tratando de coordinar la mejor manera de llevar adelante todos estos cambios que nos ha presentado no solamente la pandemia, sino también el traslado, la mudanza de los tribunales, el compartir ahora un edificio, un anhelo que teníamos desde hace mucho con todos los juzgados de conciliación y todas las partes que conforman el fuero laboral. Así que, bueno, es un año de desafíos, es un año en que un desafío más va a ser la implementación de estos cambios. Como primero, antes de comenzar, comencé por el final, como ustedes habrán visto, esta es la última de las tribunales, como dicen mis hijos, son desastres para estas cosas. Pero, como primera medida, tengo que comentarles que vamos a hacer un análisis concreto de todo lo que se refiere a la implementación de las primeras reformas establecidas en el Código por la Ley 10.456-10.176 y luego veremos cómo de esa manera se van a ir implementando. Ustedes saben que antes de que algo comience a funcionar, todavía no se ha aceitado suficientemente la maquinaria para saber específicamente de qué manera se van a implementar algunos de los cambios que nos propone el nuevo ordenamiento laboral. Entonces, este procedimiento laboral que nosotros tenemos data ya de la ley base sobre la que nosotros nos regimos es la Ley 79.87. Esta ley fue modificada por la Ley 10.596 que se dictó en diciembre del 2018. Las cuestiones básicas que vamos a analizar están en la Ley 10.596 que luego de 1.456 no sé por qué se me marcaron mal los números que fue modificada por la Ley 10.640 en junio de 2019 y esta Ley 10.640 ha sido modificada definitivamente por la Ley 10.676. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestro procedimiento? Nuestro procedimiento dentro de la ley laboral tenemos un procedimiento que es básicamente contencioso y un procedimiento también voluntario. El procedimiento contencioso, es decir, donde tenemos partes que tienen divergencias, que tienen que dilucidar alguna cuestión específica, lo podemos dividir en lo que llamamos el procedimiento netamente declarativo y este procedimiento declarativo a partir de esta nueva ley es el que vamos a tener dos trámites distintos. El trámite general u ordinario que se va a seguir rigiendo por la Ley 79.87 y el trámite especial o el PDA abreviado que es el que establece la nueva ley la modificación establecida por la Ley 10.596 10.546 que reforma la 79.87 Dentro de los contenciosos obviamente también tenemos los juicios ejecutivos que han tenido una pequeña reforma también en uno de los incisos que regulan los juicios ejecutivos que comienzan con el artículo 68 y en el inciso 6 se incorpora una nueva causal para juicios ejecutivos relacionadas con la Ley de Riesgos del Trabajo. Seguimos teniendo las cautelares que se van por medio de la cual se tramitan embargos autosatisfactivas que están especialmente por la pandemia muy en boga actualmente para lo cual nosotros siempre tramitamos con el código utilizando supletoriamente el CDPC. Bien. Con este panorama general que es simplemente una pequeña introducción para que nosotros tomemos en cuenta cuál es la ley que vamos a analizar durante toda esta jornada nosotros comenzamos a ver que en julio del 2000 que la ley se dicta en diciembre del 2018 estableciendo que su vigencia iba a tener que iba a comenzar a estar vigente a partir de los seis meses desde su publicación. Esto sería que comenzaría a estar vigente en julio del 2019. En julio del 2019 por distintos problemas principalmente infraestructura principalmente la ley necesita cierta inversión no solamente en estructura que ahora con el nuevo edificio creemos que podemos tener más facilitadas estas cuestiones sino también en la cantidad de funcionarios y personal que se necesita para su implementación es que se debe prorrogar mediante la ley 10.640 que prorrogó su entrada en vigencia por 180 días. Esta ley luego nuevamente esos inconvenientes no pudieron ser solucionados a tiempo y se dicta la ley 10.676 que fija la vigencia a partir del 1 de abril del 2020 y es allí cuando nos encuentra la pandemia. Ustedes saben que a partir de marzo del 2020 se dictan distintos decretos de necesidad de urgencia a nivel nacional a los que adhiere la provincia y por lo cual se establece un sistema por lo menos en cuanto a el poder judicial un sistema de emergencia o de receso con este sistema de emergencia o de receso lo primero que se una de las cuestiones básicas que se establece es que obviamente nuevamente la ley es prorrogada prorroga que se establece a través de la resolución de presidencia del tribunal superior de justicia número 14 que se dicta el 26 de marzo del 2020 y que prorrogaba la vigencia de la ley para el 1 de julio del 2020 siempre tomando en cuenta ¿no es cierto? que creíamos que para esas alturas ya la pandemia habría estado superada o se hubieran encontrado aquella alguna manera de volver a lo que se denomina la normalidad obviamente que esto no sucedió así y por el acuerdo reglamentario 1634 de junio de ese año nuevamente la ley se prorroga hasta octubre y luego por el acuerdo reglamentario 1662 se pone como comienzo como se establece su vigencia a partir de abril de este año y es lo que me parece que vamos a poder finalmente lograr ¿cuál es la característica fundamental de la ley? la novedad es la introducción del procedimiento sumarial para aquellas demandas derivadas de la ley de riesgo de trabajo cuando se cuestione la procedencia o no de las prestaciones en especie este procedimiento sumario se incorpora al artículo 83 que ya establecía el procedimiento sumario para lo que era la ley de ley sindical la ley 23 551 y ahora se incorpora este nuevo párrafo el párrafo 2 con las prestaciones en especie esas prestaciones que establece el artículo 20 de la ley de riesgo de trabajo y que se pueden solicitar ahora cuando no se logro no es cierto que la ART las conceda o pueda dar una efectiva respuesta frente al pedido del trabajador este procedimiento sumarial se incorpora en la ley es una de las novedades viene a tratar de hacer efectivo ese derecho de los trabajadores que cuando necesitaban esas prestaciones en especie debían recurrir normalmente a lo que se denominan amparos por salud o luego las famosas medidas autosatisfactivas esta es una gran novedad entonces en cuanto a la posibilidad de ejecución de solicitar estas medidas estas prestaciones en especie para la cual uno de los requisitos es como todos aquellos trámites que vienen de la ley de riesgo de trabajo haber agotado la instancia administrativa previamente el otro la otra novedad básica de la ley es ese capítulo seis que establece en donde se fija un procedimiento declarativo abreviado que nosotros vamos a comenzar a llamar a partir de ahora el PDA lo dejo un poquito en suspenso para que veamos cuáles son algunas de las otras novedades que trae este nuevo régimen de procedimiento porque sobre el declarativo abreviado nos vamos a detener más profundamente al final casi de la de la charla bien el legislador además aprovechó ya que hacía un cambio en lo que se refería a la ley de procedimiento laboral y aprovechan efectuar algunas otras reformas a lo que es el trámite general o el trámite ordinario que permanece aún vigente de la ley 79 87 en primer lugar como uno de los primeros cambios que establece la ley es la denominación de los jueces de conciliación esta denominación estos jueces de conciliación conforme a la ley 79 87 pasan a denominarse ahora jueces de conciliación y del trabajo si ustedes ya han comenzado a iniciar alguna demanda ahora a fines de marzo del 2021 van a ver que ya el área de informática del poder judicial ya se aprobó mediante acordado reglamentaria el acuerdo reglamentario 1684 del tribunal superior de justicia esta nueva denominación y a partir de ahora ya todas las causas salen caratuladas como juzgados de conciliación y del trabajo pero no es solamente un cambio de denominación es un cambio también en cuanto a cómo se va a ver a este juez de conciliación y del trabajo se pone énfasis en fortalecer en vigorizar ese rol del juez como director del proceso ya deja de ser el juez de conciliación que era meramente instructor de la prueba y pasa a ser un juez con una proactivo tratando de hacer efectivo algunos principios básicos de nuestro derecho laboral tendiente también a lograr una mayor celeridad en la resolución de las causas es por esto que se amplía la competencia del juez de conciliación los jueces de conciliación y del trabajo tienen una competencia más grande es más van a el artículo 83 bis a partir de distintos supuestos le instaura al juez le da la posibilidad al juez de conciliación y del trabajo de dictar sentencia en primera instancia es decir se instaura una doble instancia en aquellos supuestos que están establecidos en el 83 bis sobre el cual no me voy a referir porque es materia sobre la cual va a hablar el doctor y obviamente con mayor profundidad el el 29 de este pero ¿qué significa esto? que como vuelvo a reiterarle ya el juez deja de ser instructor y comienza a tener que aplicar esos principios que antes básicamente muchas veces solamente los aplicaba la cámara como es la recepción de pruebas orales como la testimonial en las confesionales en los supuestos en los cuales la ley le otorga competencia entonces no solamente estamos hablando de un cambio de denominación sino que además estamos hablando de un juez que va a tener que dictar sentencia en aquellos supuestos que la ley se los establece específicamente en un principio estos supuestos van a estar acotados ya vamos a llegar cuando hablemos del PDA vamos a ver cuáles son esos supuestos acotados con lo que comienza gradualmente a ponerse en ejercicio la ley pero además esta ley 79 87 legislador aprovechó también para plasmar algunas cuestiones que se venían dando en la práctica y que ya eran una costumbre de las juzgadas de conciliación así por ejemplo incluye en cuanto a la representación en la audiencia de conciliación en el artículo 49 incluye habilita la posibilidad de que la persona que acredita debidamente el trabajador que acredita debidamente la imposibilidad de poder concurrir a la audiencia de conciliación que sigue siendo en la ley 71 87 una audiencia presencial cuando tiene imposibilidad debe acreditar esa imposibilidad y en este caso la ley agrega que va a poder ser representado también por el cónyuge si bien es una ampliación de esta representación en la audiencia de conciliación se quedó un poco corto el legislador porque ya desde el 2015 tenemos el nuevo código civil y comercial aprobado y vigente en donde se establecen también como figuras no solamente la del matrimonio sino también la del conviviente y las uniones convivenciales entonces en este caso me parece a mí como ayer también lo mencionaban en una charla en la que estuve presente va a seguramente se va a ampliar esta posibilidad tomando en consideración estas estas costumbres que ya se venían dando y la ley el nuevo código civil y comercial vigente desde el 2015 y con alguna sumar información con alguna de alguna manera con algún trámite ante el juzgado ante el registro civil que acredite la existencia de una unión convivencial seguramente ese tipo de uniones será equiparada a la del cónyuge y tendrá que ser y logrará la habilitación en las audiencias de conciliación esta es una posición mía la ley como les digo básicamente incorporó a los cónyuges como forma de representación en la audiencia de conciliación cuando se tiene la imposibilidad de asigir personalmente debidamente acreditada pero se quedó corta en ese sentido me parece que los juzgados de conciliación normalmente suelen tener esa apertura pero eso ya es una posición personal además también incorpora la posibilidad de que el empleador pueda ser representado por apoderado sin necesidad de que del poder surja que es empleado superior cuestión sobre la que también había algunas presentaciones inconvenientes asimismo la ley establece un nuevo artículo el artículo 52 bis que en el cual se legisla que frente a la incomparecencia del demandado a la audiencia ordinaria siempre estamos hablando todavía de la audiencia ordinaria la audiencia en la que fijamos audiencia de conciliación y a la que estamos acostumbrados a asistir frente a la incomparecencia del demandado además de aplicarse los apercibimientos que contiene el artículo 25 y 49 de la ley se le otorga al juez la facultad de transformar ese procedimiento ordinario en un PDA en un procedimiento declarativo abreviado ese procedimiento que se legisla en el artículo como le decía yo en el capítulo 6 de la ley para lo cual obviamente la ley establece en ese artículo 52 bis como requisito la incomparecencia del demandado que se encontrase debidamente notificado a la audiencia de conciliación la no contestación de la demanda y que tampoco ofrezca prueba por lo tanto que advierto o que me parece a mí esta ordinarización se va a producir una vez que se venza el periodo de prueba de los seis días establecidos en el procedimiento ordinario porque el artículo 52 bis establece esas características como necesarias para la transformación de esa causa ordinaria en un PDA cuando el demandado no fue hay incontestación de la demanda y no hay prueba uno de los inconvenientes que podría decir es también la existencia de cierta complejidad en la causa que impida esta transformación en PDA eso va a estar me parece y esto también ya es una opinión personal a criterio del juez que lleve la causa como vuelvo a reiterar siempre tenemos que tomar en cuenta que este nuevo juez de conciliación y de trabajo es un juez que tiene mayores facultades que puede evaluar los hechos y puede por lo tanto decidir esta transformación si considera que se puede continuar la tramitación mediante el procedimiento declarativo abreviado pero es una de las posibilidades que la ley otorga estos son los famosos sin contraparte que llamamos en el derecho laboral acuérdense ustedes que en nuestro en nuestro fuero no existe esa rebeldía que suele con la que suelen denominarse las causas sin contraparte el fuero civil nosotros lo llamamos sin contraparte es decir no no compareció el demandado no contestó la demanda la ley agrega que tampoco debe haber ofrecido pruebas y aquí se hace esto una consulta buenas tardes ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿es el único caso en que se puede transformar un ordinario en el PDA o o el juez cuando se circule por una causa ordinaria puede en virtud del análisis que le haga pasarlo a PDA abreviado o no se permite cuando un juicio ya inició ordinario si el juicio ya inició ordinario eso lo va normalmente esa es una de las cuestiones que me parece vamos a tener que ponernos bien de acuerdo en la necesidad de que los juicios sean introducidos de acuerdo al procedimiento que efectivamente quiere la parte que se lleve a cabo siempre y cuando están dentro de los supuestos del 83b para un declarativo yo no encuentro en la ley que se permita transformar un ordinario en PDA pero como vuelvo a decir en la audiencia de conciliación el tema es lo siguiente el juez va a tener que tener muy vista todas las causas y es por eso que para transformar un juicio en PDA para que se siga por el trámite del PDA que ya lo vamos a ver el juez tiene que tener conocimiento casi acabado de las causas y cuando se hace o se inicia el trámite por el procedimiento ordinario el juez de conciliación en realidad si bien trata de conciliar a las partes o de llegar a algún tipo de avenimiento el conocimiento más profundo de la causa no tiene un conocimiento tan profundo y para transformarlo en PDA si va a tener que tener ese conocimiento porque él en el PDA va a decidir cuáles son los hechos litigiosos fija los hechos litigiosos fija la prueba inclusive y va a hay supuestos en lo que inclusive la ley le otorga la posibilidad de hasta dictar sentencia en la misma audiencia única de la que vamos a hablar en un ratito pero no nos adelantemos para que no sea muy confuso en definitiva si usted me dice a mí qué pienso yo yo creo que va a ser muy difícil que un juez transforme en declarativo abreviado a un juicio que se inició como ordinario salvo este supuesto que la ley específicamente lo permite pero bueno eso será evaluado seguramente cuando se comience a poner en funcionamiento el trámite si Alejandro disculpa si no lo que yo te decía para el colega que debe haber entrado después a la charla salvo que vos prefieras habíamos coordinado que las preguntas las hacíamos al final yo pensé que habías autorizado esta pregunta disculpa yo prefiero así porque si no se va a ir desorganizando y ya vamos a llegar a estos supuestos en lo que hablamos de la audiencia le digo a todos los asistentes que en virtud de la modalidad de la charla que lo que pidió la doctora a mí me decía es ella expone y después todos hacen las preguntas que la va a moderar el doctor Luque Marino ¿te parece bien Valeria? me parece excelente Alejandro Graff bien pero bueno ya adelantamos ese temita no lo volvemos a hacer esto sin contraparte se hace eco de una jurisprudencia que ya es antigua en la sala una jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia y que se aplica la aplica casi de manera unánime en todas las salas de la Cámara Única del Trabajo que son con Ilan y Tomasone en donde el Tribunal Superior de Justicia ha establecido que aquellos que se da se establece una presunción de que los hechos alegados por el actor son ciertos si no hubo una contestación de la demanda entonces esa presunción salvo que haya algún tipo de prueba en contrario ya nos indica que se tiene por cierto lo alegado en la demanda y eso hacía que los sin contraparte eran un tipo de juicio más sencillos de resolver con la aplicación de estas dos de estos dos fallos uno hace a la presunción propiamente dicha que es con Ilan y Tomasone que se refiere a la prueba es decir que esta presunción vuelve a ratificar es iuditantum salvo que existe una prueba en contrario de los hechos alegados en demanda bueno entonces se incorpora esta posibilidad como les digo de transformar una causa que se inició como ordinaria en procedimiento declarativo abreviado siempre y cuando se den esos requisitos que les menciono también el legislador aprovechó para darle mayor facultad al juez de conciliación y de trabajo a la hora de evaluar las pruebas que considera pertinentes para un diligenciamiento más rápido y más y para hacer efectivo ese principio de celeridad que debe caracterizar las causas laborales tendiendo siempre a que el trabajador obtenga una respuesta satisfactoria lo más rápido posible ¿no es cierto? Entonces se modifica el artículo 53 de la ley 7987 y se permite al juez sustituir la prueba ofrecida por las partes por otra que sea notoriamente más rápida célebre o pertinente a los fines de acreditar los hechos litigiosos esta decisión del juez va a poder ser objeto de obviamente recurso de reposición y apelación en subsidio esta es la otra de las reformas que yo les mencionaba al comenzar la charla que se incorpora el inciso 6 al artículo 68 de la ley procedimental permitiendo iniciar directamente como juicio ejecutivo aquellos reclamos en donde el trabajador solicite prestaciones dinerarias de la ley de riesgo de trabajo siempre y cuando ya haya pasado transitado por la comisión médica es decir siempre se coloca como el paso por las comisiones médicas el tránsito administrativo previo como uno de los requisitos de admisibilidad este paso se encuentre firme y en dicho la comisión médica ya se haya establecido un porcentaje de incapacidad o se reclama un porcentaje de incapacidad ya se haya establecido un porcentaje de incapacidad y el monto puede ser cuantificado o fácilmente cuantificado no debe estar discutido el IBM ese es el punto central para la posibilidad de iniciar este juicio ejecutivo laboral juicio ejecutivo que ya tiene cierto precedente si bien no estaba reconocido en la ley existe una jurisprudencia del juzgado de conciliación primera a cargo de la doctora Kesselman que en Romero Ariel contra el superior gobierno ya le había dado el trámite del juicio ejecutivo a una causa de un trabajador incapacitado en donde simplemente se solicitaba esta indemnización entonces ahora la ley reconoce esta posibilidad y es una de las cambios que también introdujo al procedimiento el legislado bien llegamos a la vedette a quien establecido en el capítulo 6 se crea este capítulo 6 dentro de la ley a partir del artículo 83 bis y subsiguiente el procedimiento declarativo abreviado este procedimiento declarativo abreviado como ya les dije se rige por la normativa y además se va a ser aplicable al mismo todas las reglas que tiene el acuerdo reglamentario 1623 serie A del 26 de abril del 2020 que fue el que dictó el tribunal superior de justicia para los juzgados de conciliación en la pandemia y mediante el cual se estableció todo ese procedimiento permitiendo la recepción de llamadas de audiencias mediante videollamadas el traslado de la demanda bueno el traslado de la demanda ya vamos a ver que está establecido en la ley pero sí la recepción de las audiencias mediante videollamadas que es una de las formas que los jueces pueden continuar con la implementación de las audiencias que se establecen también en el procedimiento declarativo abreviado la ley establece las causales por las cuales podemos iniciar un procedimiento declarativo abreviado en el artículo 83 pis que tiene muchas causales varios incisos de los cuales como les dije nosotros la ley también establece la implementación progresiva de las mismas lo que vamos a comenzar a implementar ahora a partir de abril de este año son las cuatro causales que se han fijado en la ley 10.696 soy un desastre para los números 100 pero son la causa del inciso A del inciso F del H y del L el inciso A básicamente se refiere a las indemnizaciones por un despido directo y las establecidas en el artículo 2 de la ley 25.323 la del inciso F se refiere al Iubariandi del artículo 66 de la ley de contrato de trabajo ese procedimiento que establece la ley de fondo como que debería ser sumarísimo ahora se lo incorpora como procedimiento declarativo abreviado sobre todas ellas va a hablar el doctor Toceli por eso simplemente las menciono el inciso H que establece todo lo cuando el trabajador simplemente reclame los rubros de la liquidación final es decir los haberes hasta el despido cualquiera puede el motivo por el que se produjo el despido vacaciones y SAC que se adeude hasta ese momento vacaciones proporcionales y el inciso L que se refiere a la posibilidad del inicio del procedimiento declarativo abreviado en aquellas causas relacionadas con la ley de riesgo de trabajo cuando ya la incapacidad se encuentre reconocida cuando la incapacidad se encuentre reconocida o se discuta solo grado o monto muy bien ¿qué dice esta ley? que el PDA no va a proceder si se trata de una relación laboral no registrada es decir que para todas aquellas causas que se deban iniciar en donde existe algún elemento de falta de registración no se puede iniciar un PDA todo PDA que se inicie con alguno de estos problemas será ordinarizado seguramente ¿sí? porque la ley expresamente estableció esta prohibición luego la ley también establece que primero se va a implementar solo en la ciudad de Córdoba es decir en la primera circunscripción con sede en la capital eso lo estableció la ley 10.676 ley que también habilita al Tribunal Superior de Justicia a efectuar la incorporación progresiva de las otras hipótesis que se regulan en el artículo 83b para que se dé el trámite del procedimiento declarativo abreviario y también lo faculta el Tribunal Superior de Justicia a extender este procedimiento este PDA a las otras circunscripciones cuando nació la ley prohibía la extensión de este procedimiento a las circunscripciones en donde se establecía el multifuero en donde el juez es juez de civil comercial familia conciliación entonces no se impedía este procedimiento declarativo abreviario sin embargo ahora se le da la posibilidad al Tribunal Superior de Justicia a que extienda inclusive en esas circunscripciones este procedimiento declarativo abreviario ¿cuál es mi opinión? ¿qué es lo que yo creo? la ley también habla de que en tres años se efectuará una evaluación de todo este trámite de cómo va esto si bien algunos interpretan que es tratar a los tribunales del interior con cierta diferencia con los tribunales de capital me parece que acá se está reconociendo la diferente cantidad de causas que se inician en capital con referencia a los tribunales del interior y se establece esto me parece a mí vuelvo a reiterarlo este ya es una opinión personal no surge de la ley que es una especie de prueba piloto tratando de lograr de ver si con esta implementación del procedimiento declarativo abreviado se puede conseguir que el 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 trámite de los juicios laborales sea más corto sea más rápido y se consiga una sentencia eficaz más rápidamente las contras y las y si nosotros hacemos un análisis concreto de la mora y el atraso que existe en capital es grande uno tiene que reconocerlo apenas puede se puede notar palpablemente esta situación entonces me parece que este procedimiento declarativo abreviado nació como eso como una especie de intento de paliar esa mora que estamos teniendo por el largo tiempo que insume el trámite ordinario de todas las causas y es por eso que se hizo una especie de clasificación en esas hipótesis del artículo 83 bis de aquellas que pueden tener un trámite más más rápido veremos cómo nos va esto vuelvo a decir presenta un poco más incertidumbres que se artesas veremos cuáles son los resultados una vez que se ponga en funcionamiento toda esta maquinaria pero yo creo que lo peor que se puede hacer es estar inactivo siempre tratar de conseguir una solución es peor que seguir en el mismo estado que un estado de todas maneras vuelvo a reiterar el PDA se va a ir implementando de manera progresiva comienza con cuatro causales primero en la ciudad de Córdoba y luego es posible que me parece que luego de esta evaluación que establece la ley se va a poder incorporar bueno se verá la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia estime pertinente o no implementar en las otras sedes en las otras circunstancias incluyendo la de Multifuero seguimos entonces ¿cuál es el trámite de este procedimiento declarativo abreviado? el trámite implica varios cambios intentando esta posibilidad de que la tramitación de la causa sea más rápida y dándole estas facultades que yo les decía al juez de conciliación haciendo efectivos los principios no solo de celeridad porque no es cuestión de llegar a un resultado de cualquier manera sino también buscando la posibilidad de que se llegue a una sentencia justa en el menor tiempo posible la demanda dice el procedimiento declarativo abreviado debe presentarse demanda con la prueba que se estime pertinente para los hechos alegados esta demanda debe cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 46 de la ley de procedimiento laboral es decir volvemos continuamos con el mismo formato de las demandas que tenemos actualmente lo que se incorpora es la prueba también se incorpora que cuando instamos un procedimiento declarativo abreviado por el inciso L que es el de la ley de riesgo de trabajo vamos a tener que acompañar la documentación que hace a nuestros reclamos ya sea en estudios médicos ya sea el certificado con la divergencia en cuanto al grado de incapacidad por ejemplo que posee el trabajador es decir seguimos con una demanda que ya conocemos con el artículo 46 más la prueba de esta prueba se va a de esta demanda con su prueba se va a correr traslado por seis días a la contraria a la demandada como se viene haciendo también actualmente los juzgados de conciliación corren traslado con toda la prueba que se ha incorporado frente a este traslado la parte demandada puede allanarse a el trámite que allanarse a la demanda contestar la demanda o poniendo inclusive excepciones o citando terceros en la forma en que lo establece a los terceros que menciona el artículo 48 de la 79 87 es decir se permite también esa citación de terceros y esta accionada va a tener también que acompañar la prueba que estime pertinente para acreditar lo que está diciendo vuelvo a reiterar ustedes siempre recuerden en esta instancia el juez de conciliación va a tener una actitud proactiva y en ese caso se van a evaluar las pruebas que se puedan presentar para que esto no sea tampoco engorroso ni yo sé y en esa mesa de trabajo los abogados fueron conocemos las dificultades que existe actualmente en el sistema de administración de causas judiciales con la suba de documentación muy pesada o la cantidad lamentablemente ese es un problema que estamos teniendo y que la gente de informática está evaluando pero que por el momento por una cuestión de seguridad de los documentos que se suben no se encuentra mayores posibilidades de resolución pero de toda esta contestación de demanda y prueba que incorpora también la demandada el juzgado de conciliación debe correr un nuevo traslado digital por tres días al actor para que este vea que cuáles son que se le contestó a la demanda que inició y se le brinda acá la posibilidad de ampliar la prueba que ofreció es decir si bien la demanda si bien al instar el procedimiento declarativo abreviado se debe presentar toda la prueba que se estime pertinente es decir no solamente hablamos de la documental sino que hablamos también si se quieren ofrecer testimoniales confesionales si se quieren ofrecer informativas toda la prueba tiene que ser ofrecida en ese momento luego cuando nuevamente se corre traslado digital por tres días de la contestación se le permite al actor ampliar esa prueba que ofreció al impar la demanda y contestar además todas las excepciones que se hubiesen planteado una vez que se tiene se recaba toda se tiene ya la demanda la contestación se ha verificado si me estoy yendo un poquito más arriba si al contestar la demanda la parte demandada quiere citar a terceros que como yo le digo estos terceros son los establecidos en el artículo 48 que sobre al respecto no se hizo ningún tipo de variación ni se aclaró quienes eran estos terceros ustedes saben que fue motivo también de discusión quienes eran garantías o aseguradores a quien se refería la ley sigue estando lo que no hubo ningún cambio en la 79 87 al respecto si se cita a terceros antes de correr este nuevo traslado por tres días al actor se deberá correr traslado a estos terceros para que se incorporen a la causa y luego de la contestación y de lo que diga el tercero que también deberá ofrecer su prueba se correrá el traslado digital por tres días al actor con todo esto el juez de conciliación cita a una audiencia única en un término máximo que la ley dice de diez días bien esta audiencia única que está regulada en el artículo 83 quinquies es una audiencia oral es decir lo que se pretende vuelvo a decir es continuar con nuestro nuestra tradición en la oralidad continuar también con la tradición y con los principios de conciliación que caracterizan nuestra materia e intentar que las partes comparezcan a esta audiencia única por eso la ley establece una comparencia personal deben ser citados como les digo demandado actor demandado y también si hay tercero se citará a esta audiencia esta audiencia única si la cuestión es de puro derecho de puro derecho es decir discuten solamente cuestiones jurídicas va a tener un trámite distinto así la audiencia se necesita el diligenciamiento del programa bien ¿qué sucede si frente a la citación a esta audiencia única no comparece la parte actora? si no comparece la parte actora se produce se considera que ha desistido de la acción y se dicta el auto de desistimiento como actualmente está regulado el juez dicta una sentencia en donde se establece el desistimiento por parte del actor de esa acción si en esa audiencia oral no se llega a un perdón si la ausencia no es de la parte actora sino del demandado en esa ausencia del demandado injustificada se multa con tres yus a favor de la parte actora tres yus que serán determinados al momento del dictado de la sentencia por el juez de conciliación y trabajo puede ser que no se logre un avenimiento y que el juez al evaluar las posturas de las partes al evaluar las pruebas que cada una de las partes ha presentado también considera que esa causa tiene una complejidad que va más allá de la competencia establecida para un procedimiento declarativo abreviado en ese caso el juez de conciliación tiene la facultad de ordinarizar el proceso es decir de transformar un proceso que se inició como declarativo abreviado por la parte generalmente por el trabajador en un proceso ordinario que a partir de ese momento continuará con el procedimiento continuará con el procedimiento habitual ustedes recuerden que si ya se han ofrecido las pruebas o sea esta audiencia de conciliación se llega ya con las pruebas aportadas entonces y esto ya es mi opinión la ordinarización se producirá con ya el decreto de prueba y el posterior deligenciamiento de la prueba por el juez de conciliación para su elevación a la cámara conforme al procedimiento de la 79 87 ahora bien tampoco se llega a un avenimiento en esta primera audiencia que citó en esta audiencia única primera parte que cita el juez de conciliación allí el juez va a fijar entonces los hechos litigiosos los hechos sobre los que se encuentra discutida la cuestión y allí el juez se le otorga la potestad como les decía de admitir y de clasificar cuál es la prueba que estima pertinente para la resolución de ese juicio es por eso que esta audiencia única debe ser llevada personalmente por el juez de conciliación me parece a mí que porque él es el que va a tener es el que la ley es al que la ley da el juez o la juez de conciliación la que la ley faculta ¿no es cierto? para determinar estas pruebas cuáles son las pruebas que estima pertinente y velará para que se establezca todo lo que se refiere a la cuestión a decidir y va a fijar una audiencia de continuación en un plazo máximo de 60 días es decir que admitida la prueba en esa primera parte estamos hablando de que todo esto se produce en una audiencia única en un único acto llegaron las partes el juez trató de conciliar no se logró conciliar no se logró el avenimiento no considera el juez que la causa deba ser ordinarizada frente a lo cual entonces va a determinar qué hechos son los que son materia de litigio y en función de eso el juez también se le da esta facultad ¿no es cierto? en en admitir cuál es de toda esta prueba que se acompañó con la demanda que se acompañó con la contestación de la demanda y si hubo prueba en ampliación que dirigiera el actor va a decir cuál es toda esa prueba es pertinente para su diligenciamiento y este diligenciamiento de la prueba no puede durar más de 60 días estos términos nacen con la voluntad del legislador de la tramitación rápida de la causa nosotros sabemos y reconocemos también que esto vamos a ir viendo cómo se instrumenta efectivamente porque si la prueba que se debe que se tiene que efectuar es una pericial médica por ejemplo para determinar el grado de incapacidad definitivo que sufre el trabajador y lo más probable es que una pericial médica demore bastante la intención de tribunales y del poder judicial al poner en marcha es que esto se logre dentro del plazo máximo establecido por la ley de 60 días para el diligenciamiento de las informativas de allí que se han tomado algunas medidas para que el diligenciamiento de las pruebas pueda ser un poco más rápido por ejemplo todo lo que son las respuestas de las informativas mediante medios digitales se hicieron convenios con algunos bancos con algunas entidades si bien hay otras que siguen con el retraso habitual no sé por nombrarles el correo argentino que yo entiendo ya desde la época en que yo estaba en conciliación como prosecretaria era una tortura que el correo argentino respondiera a tiempo pese a los emplazamientos y pese a todo el emplazamiento inclusive las multas que solían establecer los jueces pero bueno la idea es esa ¿no es cierto? tratar de diligenciar solo prueba pertinente y de la manera más rápida posible esta fijación de la audiencia de continuación es en un plazo máximo de 60 días ¿para qué? en esta audiencia de conciliación si se ha diligenciado prueba se fija a los fines de que el juez de conciliación recepte la prueba oral prueba confesional y prueba testimonial también en ese momento se van a producir los alegatos orales de la misma manera que los regula la ley 7987 es decir se da 20 minutos por parte para que aleguen sobre el mérito de la prueba tras lo cual tras lo cual tras esos alegatos orales directamente el juez fija la lectura de sentencia que no puede ir más allá de los 15 días salvo que dice la ley considere que se encuentre en condiciones de dictar sentencia en el mismo momento sentencia que obviamente va a tener que estar como formando parte de ese acto cosa que también resulta muy difícil pero bueno la ley lo admite y es posible que sea una cuestión muy sencilla que el juez pueda resolver en ese mismo momento y la sentencia se dicte en ese acto en las cuestiones de puro derecho que es la que yo les decía las cuestiones de puro derecho que no necesitan diligenciamiento de prueba el juez fija está en esta audiencia única que ya hemos tenido en la primera parte de la audiencia única el juez fija la audiencia de continuación solamente a los efectos de los alegatos orales y en este caso la sentencia según la ley se fija un plazo para dictar sentencia de 10 días la ley establece entonces que esta sentencia que dice el juez se va a notificar por medios electrónicos a partir y para lo cual se tiene que tomar en cuenta las acordadas de notificaciones en las cuales no es cierto para contar todo lo que se refiere a los plazos recursivos obviamente el recurso que se puede presentar frente a la sentencia dictada por el juez de conciliación del trabajo va a ser el recurso de apelación ante la sala de la cámara única del trabajo que resulte sorteada por el sistema de administración de causa judicial bien este es básicamente el procedimiento declarativo abreviado me imagino que las respuestas van a ser muchas vuelvo a reiterarle tenemos que ver cómo esto comienza a implementarse en especial por los jueces de conciliación y del trabajo pero sinceramente creo y me parece que el progreso siempre consiste en el cambio y no hay cambio sin esfuerzo y esta ley nos va a llevar un esfuerzo una apuesta en común entre todos los que somos tanto los integrantes del poder judicial como los abogados litigantes a los fines de llegar a un buen puerto bueno gracias por su atención y espero que haya quedado claro brevemente estos lineamientos que presenta este nuevo procedimiento que se va a poner en vigencia a partir del primero de abril del corriente si Valeria muchísimas gracias por la exposición la verdad que ha sido más que clara y como bien dijiste vos al comenzar tenemos más incertidumbres que certeza de cómo va a funcionar y coincido con vos en que los cambios uno generalmente se resiste a los cambios pero sin cambios nosotros tenemos un fuero que todos litigamos ahí estamos permanentemente actuando profesionalmente pero que tenemos un atraso que amerita tener un cambio procesal y creo que en este aspecto es lo que vos has hecho y hincapié y bueno yo ahora lo dejo a Fernando Luque que Luque Mariño que coordine las preguntas que me imagino serán muchas y lo dejo a Fernando que corre muchas gracias Vale si por supuesto gracias gracias a vos gracias Ale gracias doctora por su brillante exposición desde la sala de derechos procesales la verdad que estamos honrados con su presencia y con esta exposición agradecemos a todos los participantes más de 400 participantes que hemos tenido en el transcurso de esta charla de esta media jornada ya que el próximo lunes continuamos con la exposición del doctor Toseli para no hacerlo más largo voy a pasar algunas de las preguntas que me han llegado les pido a todos los que puedan si quieren pasármelo por mensaje directo sería mejor así los puedo separar de las preguntas del resto de los agradecimientos y demás mensajes del chat una de las preguntas dice de parte de la doctora Valeria Escudero dice ¿cómo se va a hacer por ejemplo con las pericias médicas ya que al día de hoy y ante intimaciones algunos peritos no cumplimentan por ejemplo con las aclaratorias vuelvo a reiterar la idea es que las pericias médicas se se diligencien es decir se sortee el perito médico y se diligencia esa prueba dentro del término de los 60 días evidentemente doctora Escudero nos conocemos sabemos que lamentablemente los juzgados de conciliación intentan el diligenciamiento rápido de las pericias médicas pero para ello también se ha establecido un nuevo protocolo intentando que los peritos médicos comiencen a cumplir con estos plazos que en la ley son fatales le respondo al doctor Genert para unir las dos las dos preguntas la ley establece como plazo fatal porque vuelvo a reiterar todo el objetivo es tratar de lograr una sentencia dentro del plazo razonable dentro del plazo de de 90 días entre que se dicta la audiencia se diligencia la prueba y demás esos plazos que están establecidos de manera fatal en la ley me parece a mí que vuelvo a reiterarle lo que les decía yo no estoy en un juzgado de conciliación hace bastante tiempo desde el 2013 creo que me fui del juzgado de conciliación pero me imagino que sigue teniendo algunos de estos inconvenientes que hacía alusión la doctora Escudero se está trabajando para que los peritos traten de responder las pericias en tiempo y forma y es más se ha habilitado un acta de pericia mediante una acordada del tribunal superior que deben completar para tratar de hacer más formal esas esas pericias y que se eviten ¿no es cierto? el continuo pedido de aclaratoria y demás me imagino yo que frente a la libertad probatoria que es uno de los elementos fundamentales también de nuestro proceso no creo que los jueces vayan a dejar sin una prueba tan relevante como una pericia médica a un trabajador sin embargo vuelvo a reiterar lamentablemente en esto vamos a ver cómo nos ponemos en funcionamiento el sistema la idea es que sean plazos fatales la idea es que se llegue a una sentencia dentro de ese plazo que no excedan esos términos esperemos que ese plazo que se inicia como fatal no se transforme en ordenatorio para que los juicios realmente tengan una duración más limita perfecto muy claro doctora la siguiente pregunta del doctor Fabián Monferrato dice contrato eventual o plazo fijo el cuestionamiento de validez de estos contratos frente a la extinción podría plantearse en una demanda abreviada en un supuesto caso de despido directo sin causa vuelvo a reiterar cuando la fijación de los hechos litigiosos y la complejidad de la causa la ley faculta al juez de conciliación para determinar si ese trámite va a poder seguir por el declarativo abreviado o si tendrá que ordinar va a depender de la claridad también con la que se efectúen las demandas recuerden ustedes que en la actualidad lo que nosotros tenemos ese papel escrito muchas veces las demandas tienen esa falta de claridad o de el declarativo abreviado requiere fundamentalmente hacer un esfuerzo grande en tener claro cuál es el inconveniente y una vez citada la audiencia única será el juez de conciliación y el trabajo el que determine si esa causa compleja debe ser ordinarizada o si debe o puede ser resuelta por el declarativo abreviado allí está esa facultad como les digo que no es solamente un cambio en el nombre de los juzgados sino que también en las competencias y en las facultades que tiene el juez del conciliación y el trabajo y que va a tener especialmente en ese procedimiento declarativo abreviado a partir del 1 de abril vuelvo a reiterar también tengan muy en cuenta por eso lo puse en rojo negrita subrayado que todo aquello que implique algún tipo de aspecto de la relación laboral que se encuentre negro o no registrado o se encuentre dudoso o que deba ser acreditado por una prueba más grande o más exhaustiva lo más probable es que también el juez de conciliación y trabajo haga uso de esa facultad de ordinarizar el proceso este declarativo abreviado es para esas causas por lo menos en un principio que resulten sencillas y que puedan hacer como una especie de separación de la paja del trigo digamos y se puedan resolver antes que las más complejas que llegaran con el proceso ordinario a las salas bien otra pregunta de la doctora Liana Brisi dice el reclamo de las prestaciones previstas por el artículo 248 de la LST ante la extinción del contrato por fallecimiento del trabajador ¿es por PDA que entra en vigencia en abril? vuelvo a reiterarle doctora son pocos los supuestos que entran en vigencia con un despido si lo podríamos llegar a encauzar en el inciso A creería que puede entrar sobre el tema seguramente se va a expedir mucho más profundamente el doctor Toceli en la clase que viene no sé el doctor Toceli estaba presente si quiere hacer algún tipo de adelanto pero el inciso A básicamente se refiere a esos despidos directos en donde la causal del despido es como clara y el 248 podría ser uno de los que estarían podría estar dentro de eso bien no sé si el doctor Toceli está si quiere aclarar si no pasamos a la siguiente pregunta consulta María Julia dice si no perdón está el doctor Toceli no sé si yo entiendo que Carlos no quiere intervenir bueno perdón para no para no si lo voy a tratar la semana que viene por eso no me quiero adelantar en principio mi opinión es que no ingresaría en el inciso A pero después voy a en la en la clase voy a dar mi fundamento de por qué creo que no iría en ese caso el inciso A bueno gracias no quita que podría entrar en alguna otra hipótesis del PDA pero no el inciso A bien María Julia pregunta ¿cómo funciona la posibilidad después de conciliación y trabajo de solicitar medidas para mejor proveer? yo considero que tiene la facultad vuelvo a decir porque él es el que va a no solo a determinar cuál es la prueba que estima pertinente sino la prueba que necesita a los fines de la resolución de la causa siempre y cuando se pueda diligenciar todo ese tipo de medidas dentro de los términos legales me parece que sí estaría facultado para tomar medidas como para mejor proveer recordemos que el juez de conciliación y de trabajo va a ser ahora el juez de sentencia en este procedimiento declarativo abreviado entonces como juez de sentencia va a tener todas estas facultades que la ley reconoce al juez de sentencia sin embargo vuelvo a reiterarle me parece que el PDA está determinado para causas en donde la prueba sea más bien sencilla y pueda diligenciarse de una manera rápida bien doctor Pablo Jenner pregunta los plazos para el diligenciamiento de la prueba de dictada de sentencia en el nuevo procedimiento son fatales o ordenatorios es lo que le contestaba al doctor si me dice que dice la ley la ley dice que son plazos fatales porque la idea es que pueda lograrse esto dentro del término establecido legalmente ahora bien si como lo mencionaba la doctora escudera si fundadamente el juez advierte que la prueba no puede terminar de diligenciarse en tiempo por causas externas no solamente por el perito no le pongamos solamente la carga de no terminar la prueba del perito una informativa al correo argentino que no puede ser agregada a tiempo porque no contesta pese a las informaciones que pueda hacer el juez o una no sé alguna estamos en una situación que creemos que ya hemos salido de de la situación de anormalidad que introdujo la pandemia y hay en muchos lugares que todavía se habla de que si vuelve una segunda ola las medidas van a ser nuevamente restrictivas es decir estamos manejándonos en una época en que realmente es difícil tener una certeza absoluta sobre qué va a suceder yo creo que el mes que viene entonces si usted me dice cómo debería ser en una normalidad y con toda la infraestructura y con todas las posibilidades que regula la ley porque también tenemos que tomar muy en cuenta que la ley si establece estos cambios y además de estos cambios la ley para que los mismos pudiesen ser efectivos establecía una cierta establecía que se iban a nombrar funcionarios una secretaría de relatoría que iba a ayudar también al juez de conciliación y demás y la ley se va a implementar con los recursos que tenemos actualmente entonces todo eso va a verse una vez que la ley se ponga en movimiento cómo se va a poder implementar todo ese diligenciamiento rápido de la causa cómo va a poder si un perito necesita un estudio extra que el actor no acompañó y en la actualidad el tratar de hacerse un estudio médico en una institución sanitaria que están con todo este tema de el coronavirus y el COVID es más difícil todavía yo creo que vamos a tener que tomar tener en consideración estas cosas no creo que se vaya a dejar reitero y es mi postura no sé los jueces de conciliación de trabajo qué pensarán pero me parece que la libertad probatoria y el lograr hacer efectivo el principio protectorio va a ser va a ir por sobre estos términos fatales que establece la ley se intentará cumplirlos la idea es cumplirlos ahora las posibilidades vuelvo a reiterar hay un montón de factores que pueden atentar en contra de ellos bien bueno vamos las últimas tres o cuatro preguntitas así así vamos finalizando la apelación del fallo del juez del trabajo suspendería la ejecución o tendrá efecto evolutivo el recurso ante el recurso de apelación me parece que está legislado en el 83 déjenme que yo como les vuelvo a decir para todo lo que es número en el 83 y establece que solo se va a apelar la sentencia inclusive eso también me olvidé el tema de la prueba si una prueba el juez la estima que no es pertinente puede ser objeto de un recurso de reposición en ese momento el juez va a resolver el recurso de reposición y si se plantea una apelación en subsidio toda la apelación va a ser resuelta con la sentencia ¿sí? y esa sentencia tendrá efecto suspensivo salvo los supuestos de los artículos 83 en los incisos F, K y L que establece el código y en ese caso se establece que se les va a conceder un efecto devolutivo pero sobre la materia recursiva va a ser objeto también me imagino de algún que otro puso o no doctor Manzanar así es también porque es ingresar en todo un tema lo que van a hacer cómo se va a tener que plantear la materia recursiva tanto del objeto de la prueba como de las sentencias de los jueces de conciliación de trabajo si la idea completando eso Valeria la idea es continuar con la jornada a medida que se vaya implementando la ley así que esos temas van a estar también en el tema ¿sí Fernando? exacto bien dice la doctora Romina Crespo la causal para excluir el PDA por falta de registración ¿es cualquier deficiencia o la falta completa de registración? la ley dice cuando exista falta de registración no procede cuando se trata de una relación laboral no registrada en los organismos pertinentes eso es lo que dice específicamente la ley al finalizar los supuestos en el 83 ahora la incorrecta registración el grado de incorrecta registración es decir si estamos hablando solamente de la fecha de ingreso o si está mal registrada fecha de ingreso salario me parece a mí que lo va a evaluar el juez de conciliación la complejidad de la prueba que se requiere para ello en un primer momento tengo la impresión de que todo aquello que implique una falta o incorrecta registración a pesar de que la ley no lo dice pero que implique una incorrecta registración va a ser ordinarizado por el tema de que requiere una prueba más exhaustiva esa es una opinión personal y vuelvo a decirle ese es el último apartadito del 83 vi donde se tratan los supuestos no me quiero meter en un tema que no me corre bien esa calculo que la misma respuesta puede llegar a ser otorgada a quien consultaba si la relación de trabajo está en negro pero está reconocida en el intercambio pistolar me remito diría perfecto vamos con la última pregunta básicamente la gran mayoría versa sobre el tema de la deficiencia en la registración creo que ya está más que contestado dice frente patricio pregunta frente a la determinación del juez de la causa que es de puro derecho o sobre la pertinencia de una prueba ¿puedo recurrir a esa resolución en la misma audiencia? gracias se tiene que recurrir en la misma audiencia vuelvo a reiterar la audiencia única que es donde se dice la rechaza el institucional donde el juez de conciliación va a determinar qué prueba va a a dirigenciar si no debe reponerse recurrirse como se hace cuando el incidente se presenta en la audiencia de vista de la causa en el procedimiento ordinario luego esa resolución deberá hacerse una reserva de apelación y esa reserva de apelación es la que yo considero que se resolverá cuando si se apela la sentencia al momento de la sentencia es decir no me parece que se suba por apelación en ese momento perfecto doctora no entiendo que no hay más preguntas nuevamente reiterar el agradecimiento de parte de la sala de procesal laboral y de parte de todas las salas de derecho laboral bueno el doctor Manzanares quien comanda todas agradecerle personalmente y bueno invitarla a participar el lunes de la exposición del doctor Toceli igualmente así a todos los asistentes agradecerle su participación Alejandro querés decir algo más bueno yo cumplo en pasar este chivo que la que la charla que va a dar Carlos Toceli también va a ser muy jugosa así como la de Valeria y que va a hablar sobre las causales que es lo que tanto nos inquieta a todos los litigantes ¿no? que queremos saber cómo van a proceder estas causales cuáles sí cuáles no y cómo se va a ir implementando ¿no? y lo último un poco a la reflexión que yo creo que es un tema que va a generar mucha controversia y que bueno que está bueno que sea así que va a ser esto de la libertad probatoria y la discrecionalidad que va a tener los jueces de conciliación y del trabajo para admitir una prueba o para no admitirla que todos sabemos lo que litigamos que hay mucha prueba que uno ofrece y que es manifestamente impertinente y que dilata los juicios tenemos que hacer un sinceramiento acá y creo que esto nos va a ayudar a todos a que los pleitos sean lo más rápido posible la celeridad esté presente y para eso va a estar el juez con estas facultades siempre y cuando administre de una forma que no nos cercene el derecho de la libertad probatoria pero bueno creo que va a estar muy bueno y que va a ser una herramienta muy útil para el litigio de mi parte agradecerle a todos la presencia y la verdad que la convocatoria que tiene el colegio de abogados es única 400 asistentes 410 creo que eran y bueno y la doctora que ha sido tan clara en la exposición así que un agradecimiento especial Fernando y Santiago Morra que es el que coordina todo esto y con una eficiencia notoria perdón Ale quiero simplemente repetir porque me estaban me estaban consultando en algunas preguntas privadas respecto a la diplomatura la diplomatura seguramente se va a estar anunciando en los próximos días va a ser una diplomatura sobre derecho laboral en general que va a incluir derecho procesal derecho individual y derecho colectivo la intención es darla desde los meses de abril hasta agosto y cerrar con un con un gran congreso en el mes mediados de agosto si mal no recuerdo o fines de agosto pero estamos ultimando detalles con el doctor Manzanares así que calculamos que la semana que viene o la otra ya vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial reiterarles que la conferencia de hoy se va a estar subiendo a la página del colegio en el área en la sección del área académica y bueno eso nada más agradecer al Santi Morra a todo el equipo del área académica otra vez a la doctora Mimesi por su excelente exposición del día de hoy bueno gracias a ustedes por esta invitación y nos vemos el lunes el lunes a las 18 muchas gracias a todos lleno de felicitaciones a la doctora por la disertación y a los miembros de la sala también a ustedes a Manzanares doctor Luque Marino gracias gracias Carlos gracias a todos nos vemos el lunes gracias gracias gracias